Hey que tal legión, usualmente los juegos generados proceduralmente suelen tener mundos variados pero tienen una limitación muy grande, no tienen el mismo cuidado de un mundo creado a conciencia y diseñado a detalle. Cuando vi Songbringer me llamo la atención aparte de ser un indie por su notoria influencia de The Legend of Zelda, el primero de la serie, así que decidí darle una oportunidad. Esta es mi reseña para Songbringer creado y publicado por Wizard Foo Games, un juego más que salió de Kickstarter y disponible para Playstation 4, Xbox One y PC. Yo soy Alex y esto es Cultura de Videojuegos, bienvenidos. Mundo procedural que se genera cada vez que inicias una nueva partida. Sin embargo, si quieres puedes volver a jugar el mismo mundo si guardas el código del que se generó para ti. Si es que crees que no quieres jugar otro de los 308 millones de mundos posibles. Como siempre vamos por partes, iniciando por el aspecto gráfico. El juego tiene como arte pixel art, lo cual viene con sus encantos y limitaciones. El manejo de luces, contrastes y colores en los escenarios está muy bien manejado. La definición de las cosas que tiene en su lugar asignado son muy buenas, lo cual no se puede decir de algunos enemigos, que aparecen a veces en escenarios donde se pierden dentro de todo el arte. Varias veces me encontré siendo golpeado por algo que se camuflajeaba entre el gran número de cosas en pantalla, ya sea por su tamaño, su color o los elementos innecesarios en pantalla, lo cual fue uno de los aspectos más molestos de mi experiencia con este juego. Los dungeons son más definidos y constantes, inicié más de una partida y pude darme cuenta de ello. Y tienes las suficientes herramientas visuales para darte cuenta a donde debes ir, aunque en ocasiones la interfaz gráfica puede meterse en la acción del juego. Creo que pudo haber sido más pequeña o presentada de una mejor manera y no tan intrusiva, lo cual hubiera mejorado la experiencia. Fuera de ahí, las armas, los colores y el diseño de los personajes está bien manejado. En cuanto al sonido, para un juego que tiene como nombre Songbringer, esperaba un mejor soundtrack, pero desgraciadamente no es memorable, no es genial y a veces ni siquiera es bueno. Me encontré molesto en momentos por la introducción de sonidos de los cuales no entendía su origen, no eran necesarios, no sé por qué fueron puestos ahí. Algo como esto. Siendo un amante de la música, me resultó difícil seguir jugando con gusto debido a lo malo de este apartado. Se puede decir que arruinó un poco mi experiencia. En cuanto a los efectos de sonido, son repetitivos y no hay mucha variación en cuanto a ataques, enemigos y los sonidos que generan. En resumen, la experiencia auditiva no fue muy buena. Vayamos ahora a la historia. Terminas varado en una zona desconocida, en un planeta, debido a que fuiste atacado por un rayo junto con tus compañeros de tripulación. Una vez que tomas una espada, desatas una fuerza maligna que ahora debe ser descifrada y detenida. Para lo cual debes de conquistar dungeons o calabozos muy al estilo de Zelda para el NES, como ya lo dije anteriormente. Mientras sigues a una criatura con cuernos que te va ayudando a descifrar qué es lo que estás haciendo. Y hasta ahí lo voy a dejar para no hacer un spoiler. Pero ahora veamos si la manera en la que se juega, salva las cosas que estorbaron en mi experiencia. Vayamos al gameplay. Songbringer se juega muy bien. El ataque es sencillo y efectivo. Desde que eres lanzado a este mundo generado proceduralmente, agarras tu arma, justo como en la escena del viejo de The Legend of Zelda. Solo que en este caso, en cuanto la tomas, tus habilidades para usarla son probadas. A partir de ahí tienes completa libertad de moverte a donde quieras, de terminar los calabozos en el orden que quieras, a menos de que una habilidad sea necesitada. Lo cual, podríamos decir, lo hace un poco de mundo abierto. Mientras más lo describo, siento que estoy describiendo, de nuevo, The Legend of Zelda, de 1986. Este dungeon crawler esconde de la misma manera habilidades y equipo dentro de cada uno de sus calabozos. Y hay cuartos de ellos donde no necesitas entrar para completar el nivel. Al llegar al final de cada calabozo te encuentras con jefes los cuales tienen su reto y que te darán un colmillo de coraje extra, que son básicamente tus corazones, así como un artefacto que te hace la vida más fácil. Pero el tema aquí es lo que sucede en esos calabozos para que puedas llegar al jefe. Hay cuartos repletos de enemigos, en los cuales necesitas utilizar varias de tus habilidades para eliminarlos a todos. Y te encontrarás con algunos picos de dificultad enormes de cuarto a cuarto. Son difíciles, pero no imposibles. También tendrás que encontrar una estrategia para lograr pasar algunos enemigos y cuartos. En ocasiones será poner bombas mientras tiras espadazos a diestra y siniestra y utilizas tu dash para escapar de las explosiones que generas. La progresión es algo que si es constante en cada mundo generado y que redime un poco los errores del juego, pero no por completo, ya que en ocasiones también te encontrarás con enemigos colocados justo enfrente de ti cuando entras a una pantalla que inevitablemente te golpearán. Todo esto debido a la generación procedural de los cuartos en el juego. Como conclusión, visual y auditivamente no es el juego más impresionante, es algo promedio. El hecho de que no esconde su influencia, y digo su influencia porque parece ser solo una, es bueno, pero a la vez malo, ya que sientes que no intenta algo nuevo, sino más bien le pone una nueva máscara. Y se pone inmediatamente en el punto de comparación de uno de los juegos más icónicos de la industria. El gameplay es bueno y entretenido, pero sin los elementos para respaldarlo, da pocas razones para volver a jugar y explorar más de sus diferentes mundos. Como saben, no califico los juegos por un número, sino más bien reemplazo con una recomendación de compra. Ya sea de comprarlo inmediatamente, esperar a una rebaja, una rebaja muy grande o no jugarlo nunca. Y Songbringer es una espera a una rebaja. Aunque el juego no es muy caro, es una experiencia con tropiezos importantes, pero que si los elementos que te mencioné te agradan, tal vez sea bueno que lo pruebes. Y bien Legión, esa fue mi reseña de Songbringer. A este juego le dediqué aproximadamente en mis diferentes partidas como 15 horas, pero en una partida para terminarlo, fueron alrededor de 5. La ventaja y desventaja aquí es su generación procedural de los mundos. Si te gustó el video dale like y compártelo con tus amigos. Si quieres ver más de nuestro contenido puedes suscribirte al canal y darle click a la campana de notificaciones para que te llegue una alerta cuando sacamos un nuevo video. Si quieres apoyar más nuestro proyecto puedes ir a nuestra campaña de Patreon y quiero agradecer a los que ya nos apoyan ahí. En esta ocasión, gracias a Oscar de la Rosa que se acaba de unir a la campaña. Cualquier aportación nos ayuda muchísimo. Y si quieres saber que estamos jugando, cuando vamos a empezar live streams, entre otras cosas, puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Eso es todo por mi parte, nos vemos en el siguiente video. Yo soy Alex, esto es Cultura Videojuegos, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!